Oye, hijo, dame 100 billetes para salvar esa torre, ¿quieres? Lo siento, no. Vamos, chico, es un monumento histórico importante. Tal vez en otra ocasión. ¡La destruyó un rayo hace 60 años! Un momento. ¿Los cachorros ganaron la Serie Mundial? ¿Contra Miami? ¡Qué sorpresa, ¿no? ¿Quién lo diría? 100 a 1 la posibilidad. Ojalá pudiera volver al principio de la temporada a apostar. ¿Por qué Miami no...? ¿Qué es lo que dijo? Dije que ojalá pudiera volver al principio de la temporada y apostar por los cachorros. Este tiene algo interesante. Una cubierta para polvo. Los libros tenían esto para protegerlos. Por supuesto, fue antes del papel repelente. Ah. Ah, y si estás interesado en polvo, tenemos algo interesante de los ochentas. La aspirapolvo. ¡Marty! ¡Ganaré seguro! ¡Marty! ¡Aquí arriba! ¡Hola, Doc! ¿Qué pasa? Espera, aterrizaré ahí. Está bien. Justo a tiempo, Doc. Un delorean volador. No había visto uno de esos en 30 años. Disculpe, perdón. ¡Tenga cuidado! ¡Estoy caminando! ¿Qué? Si va a beber, no conduzca. Fíjese, sea responsable. Dos maflar. Lo dejé en una perrera de animación suspendida. Einstein nunca supo lo que sucedió. ¡Marty! En nombre de todos los científicos. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, Doc. Es que mi hijo apareció y fue todo un problema. ¿Tu hijo? ¡Santo cielo! El inductor de sueño me lo temía. Como lo usé en Jennifer, no había suficiente poder para dormir a tu hijo por una hora. Doc, Doc, Doc. Mira esto. Está cambiando. Bandilla arrestada por estrellarse en la corte. ¡Ah, sí! Es obvio, sí. Al haber ocurrido este incidente, ahora Griffith irá a la cárcel. Por lo tanto, tu hijo no estará con él esta noche y el robo no se llevará a cabo. Así que la historia, la historia del futuro, la pudimos cambiar. Y esta es la prueba. ¡Marty, lo logramos, aunque no como lo pensé! ¡Vamos por Jennifer y regresemos! Hola, Eni. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Ah, es un recuerdo, un libro. Deportes de los últimos 50 años. Una lectura no muy recreativa, Marty. Bueno, Doc, ¿qué daño hace tener algo de información del futuro? Podríamos hacer algunas apuestas. ¡Marty! Yo no inventé esta máquina por razones financieras. Quise encontrar una clara percepción de la humanidad. Lo que fue y lo que será, probabilidades y posibilidades. Peligros y promesas, y ¿por qué no? Una respuesta a la pregunta universal. ¿Por qué? Oiga, yo voto por eso. Pero, ¿por qué no hacer un dinero extra? ¡Yo voy a poner esto en la basura! ¡Santos científicos! McFly, Jennifer Jane Parker, 3593, calle Oakhurst, edad 47. ¿47? ¡Qué buena cirugía! Oiga, ¿qué es lo que hacen? Usaron sus huellas digitales para identificarla, y ya que las huellas no cambian con los años, asumieron que es la Jennifer del futuro. ¿Algún arresto? No, ninguno. Debemos evitarlo. ¿Y qué diríamos? ¿Que viajamos en el tiempo? Nos creerían dementes. Está limpia, así que llevemos la casa. A casa, a Hildale. Será de noche cuando lleguemos. ¡Eso es! La llevarán a tu casa, a tu futuro, a casa. Tenemos que ir ahí, sacarla y volver a 1985. ¿Significa que voy a ver a dónde vivo y a mí mismo, pero viejo? No, no, Marty. Eso resultaría... ¡Santo cielo! Jennifer se podría encontrar con su futura persona. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Doc, ¿de qué está hablando? Veo dos posibilidades. Una, podría verse a ella misma 30 años más tarde, lo cual solo le provocaría un desmayo. O dos, el encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. De acuerdo, estoy exagerando. La destrucción podría ser, de hecho, más pequeña y limitarse a nuestra galaxia. Es un alivio. Espero encontrar a Jennifer antes que ella misma. Demasiado tránsito, tardaremos horas en llegar. Y esto se queda aquí. No inventé esa máquina para ganar apuestas, sino para viajar en el tiempo, Marty. Sí, lo sé, lo sé. Así que el Doc Brown inventó una máquina del tiempo.